Hola aquí BlueGamer Hola aquí BlueGamer Y sean bienvenido mas a este video Queres amor que dice esto Me despido y les Y les doy suerte WTF pero a este que les pasa Y a este que les pasa Hola chicos este dia estamos en Free Fire Y este dia Estoy mandando videos algunos de kawaii Ustedes pueden seguir con kawaii No se Como esta mi pagina De kawaii Hay como 10 Creo 10 que estoy siguiendo Y 20 O 20 No se que Bien pero hombre Pejito El pequeño La carne del tigre Que se lo diga Ya me voy Bueno chicos Pues yo también te preguntaran Que pasado conmigo hace Como 5 dias que no subo videos Bueno chicos me dieron las cosas No puedo subir videos porque Tenia problemas por alla Juste que no se Me daba cosas pero por ahi Por ahi No puedo subir videos Que ya tenia problemas por aca con internet Y tambien con mi familia Y tambien con mi familia un poco Para el royal El estilo de la batalla Pues yo tambien te voy a subir videos Pues yo tambien te voy a subir videos Y tambien te voy a subir videos Pero voy a subir videos Este dia esta en gratificaturia El manual campero De la no se que Pero este video voy a al final Un tutorial llamado Doncito Game Esto va a ser un video Bueno va a ser videos Pues yo también voy a poder subir videos Que gusta que no se que Pero bueno vamos a querer por aca Explorando mi reglación entre chicos Dejen no se de que me gusta Bueno lo mismo Pero tambien suscribas a mi canal Ahora si quiero una próxima video Usted me dice en los comentarios Que videojuegos que yo juegue Si alguno le gustan Si ustedes me gustan Si ustedes quieren que juegue un videojuego Que a ustedes les gusta Lo voy a descargar Y juiste que juego Cuisto que no tengo computador Pero este dia estoy con mi celular Hombre Hombre No No Pia de gracia Vario la pena no Vario la pena no Vario la pena no Vario la pena no 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 hay personne en mi vida y no sé por eso Pero que chorizo Bueno Es en serio no me mames Ahí pueden ser chicos Ahorita me voy a conectar con mi computadora Esperen 6 minutos Otra vez chicos ya me conecté con mi computadora La mente no tengo computadora Pero este día Voy a ver Si gano un bulla acá Si gano un bulla Y si hago un bulla Voy a ponerme skin de mujer El skin de mujer que está Eva Ahí voy a ponerme Ciertamente Le voy a poner Bueno pues ciertamente Mi despido va a ser Esto ha sido Blue Gaming Y espero que estén los videos Así va a ser mi despido Pero bueno Pero bueno Que jugamos en clasificatoria Emanuel Campero Las chicas de Youtube A ver Yo no sé que Pero bueno Papá Para que se llama Que estén Máhuatidim 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 Bueno chicas Este día estoy con Bueno estoy saliendo de mi casa Pues ciertamente Estoy con mi mascota Mi gato Que está jugando conmigo Que está jugando las luchas Con mi perro No perro Espérate Voy a ver algo Eh Y donde están mis alimentos Mis amigos Ok wey Vamos a ver Quienes están en primer lugar Listo Yo estoy en cuarto lugar Pero todavía Bulu Y Mejore Y Mechal Ok ¿Quiénes son ellos? No sé Yo no sé quienes son Chicos Mírenme abajo Vamos vamos Voy a descubrir algo acá Chicos Si hago un reto acá Ustedes necesitan el reto Y si ustedes quieran Y los dejaré en ir Listo Me gusta más El skin de tigre Es muy buena Si quieren Que estudiárselo Bueno si quieren Tengo que llamar El espíritu de la batalla Y me interrumpe Ah bueno chicos Pues ciertamente Soy pobre Completamente tengo Mi celular Pero también hago Mis estudios Pero a veces Pero ese día Que yo creo que Ustedes me apoyen Todo lo Todo eso Pero que hago Para mi video O sea si me inspire Mi primer video Fue el 8 de mayo Y el 6 de mayo Que bueno Fue de que El 8 de mayo De ayer El 8 de mayo Fue mi cumpleaños Bueno Fue mi cumpleaños Fue el 6 de mayo El 6 de mayo Fue mi cumpleaños Me gusta que estuvo Mi mentira Para su vida Hombre Aquí va Que hay gente Hijito Esta es mi zona No te la robes Entonces me voy Por esta parte No mames Adiós 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 Nos vemos Mañana Cuando tenga Cuando tenga Cuando tenga 13 Cuando yo tenga Ok Ok El que faltaba El escopeto Corre 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 La falda Pero si No se puede Corre Ah si Ahora si Ay 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 Pero hijito Pero no me da tiempo Que eran 39 vivos Y ninguna muerte Ninguna muerte Ninguna muerte Si me voy Si me voy Por acá Tendría Una arma Que te Queda Mucha vida Una arma Que te Queda Mucha vida Entonces Voy a querer El casco Papu Para que no me de la cabeza Casco Nivel 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 2 Muy buena Muy buena Hombre Hijito Ayuda Ya Ahí voy Ahí voy Espérenme Yo también Quiero pelear Hijito Te vengo De acá ¿No? Hombre Hombre Chicos Ustedes lo vieron ¿No? ¡Hombre! ¿Pero qué es esto? Y lo mal Es que no tengo Paredes Tiene que la agarre A lo mal Es que no tengo Paredes Chicos Sin paredes No por eso nada Y también Sin balas Mírenme Como balas Ok Chicos Voy a escapar Porque Este video No quiero Uh La WTF ¿Cuántas muertes Quedan? Pero WTF Quedan 29 Vivos Ya bueno Tendré Tendré que Comprichar el boot Tendré que Tendré que No me maten Cuando tengo un casco Pero no tengo un chaleco Eso es lo malo Necesito un chaleco Necesito un chaleco Nivel 3 O nivel 4 Bueno No necesito Ni chaleco Pero gracias a Dios Que tuve una mochila Este es un casco Nivel 1 Hombre Aquí no hay nada extra Hola Estoy en la zona Estoy en la zona Estoy en la zona Pero debes ver Que alguien venga ¿No? Ahorita veo Que no hay nada extraño Acá No viene gente Solo se escucha los disparos Cuando hay gente Chicos Pues ciertamente Todavía se pone un chico Barre No Un chico Barre Hombre Chico ¿Crees que he hecho pasos? De algún lugar Silencio No Están arriba Podrían están arriba A ver chicos Pues ciertamente Pues ciertamente Quiero Bueno chicos Quiero que me voy De la zona segura Pues ciertamente Y vamos a ver Que pasa este día Uff Me puedo comprar Una mochila Desinulador Papu Hombre Pero que bendición Hijo Pero que bendición Profito con mi arma Tengo tres paredes Tengo tres paredes No mames Tengo tres paredes ¿Qué pasa que me van a dar Seis? A ver chicos No voy a dejar Tantas balas Tengo A ver Vamos a ver Que arma voto Ni que Quieren voto La Ya me vi Como eran los nombres Los tengo chicos Como no soy rico Adiós hijo Ah si Me voy de la zona Que tonto soy Que soy un tonto A ver Arma Estás acá Aquí está mi arma Mi primo Mi primo Me está invitando Y chicos De este día Pues no sé la cosa Que soy Cualificatoria Vamos a ver Si puedo hacer Un bullayo Solo Chicos Vamos a ganar Pero sin matar A nadie Epa Y viene la chismosa Hombre Va a pasar ¿No? Así no se vale ¿No? ¿Pero cuántos vivos Quedan? Y la persona Me sabe Que no sabe Que soy Hombre ¿Se les dio? ¿Se les dio? Si escucha a alguien Que está viniendo Por acá Ahí está viniendo Por aquí Chicos Atentos 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 Se los dije Se los dije Hijito Hijito ¡Suscríbete! ¡Sébapu! 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 Hombre Hombre Chicos estoy en peligro chicos Ayudame Ayudame No mames Conmigo Conmigo Pero conche Ah con que se ha ido No Chicos Y ahora si Ahora lo 4 Ahora lo 2 30 16 Chicos Casi Casi Gano Pero bueno Hicimos lo correcto Pero ciertamente Hombre A ver Vamos a ver Que quiera Mi primo Que va a querer Vamos a ver Primo A ver Ok Ya se temo Vamos a ver Si se escucha el audio Primo 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 Pero ciertamente Ahorita estoy grabando Un video Y ahorita Tú estás saliendo Pues ciertamente Inicio la partida Primo Casi gano Un bulla Casi gano Un bulla Casi lo gano Ves chico Le voy a mandar la foto De mi primo Ok Primo Ya te mande la foto De mi canal Ya Ya te la mande Contento Te mande la foto Ok Ok Ya me llegó Ok Ya me llegó el mensaje De mi primo Le mando Ok Ok Chicos de youtube Por ciertamente Oye Por que Así parece mi Así Que raro Bueno ya se te ha cambiado No me quedo No me quedo A ver Espéranse Chicos Esto dice que invita a mi duda Espéranse 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 un minuto No quiero que nadie escuche Y chicos de youtube Pues ciertamente Este día Estoy grabando Voy No se si se escucha No se si se escucha La voz La voz cuando abro No se si se escucha La voz cuando grabo Un video Y fallo Ahora voy a pagar Mi aula Un rato Vamos Oh Se me pegó El celu What the fuck Estamos en purgatorio El estilo de la batalla Interesante Mientras Prima Ya pero no es que Me voy No se que Enfairance O Mervos Mettibilla ¿Dónde cae Me voy Good job Tengo buen trabajo Tengo buen trabajo Ya ok Tengo buen trabajo para mi Porque no se que Stay alert Stay alert Stay alert Enemy spot Stay alert Stay together Y Ya lo inicia 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 me mamiaron me diaron duro ay hijitos mío pero si con youtube por esta mente voy a activar laurio el árbol bueno reciclita a mi primo porque tu no puedes sin mi que mi primo no puede sin mi porque yo me pregunto es una buena comunicación pero guata papá pero pinche internet inicia hay que inicio cuidado 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 no hay gente no hay gente porque había gente hace rato y se robaron todas tus armas imbécil ok ya tienes la parafal pero no hay gente acá imbécil y no te robes la casa cuando encuentro algo no hay gente aquí cayó gente pero ok chicos dice que tal mis tenis digo mal no hay gente que estoy grabando el vídeo ya que aquí concentrarnos ya a salatito nos peleamos porque ya sabes por que quien me regala a loc quien me regala a loc quien me regala a loc yo digo mi prima porque tiene muchos diamantes ya tiene mil millones pero me digo chico digo algo chico chico le digo algo chicos como ahorita así chicos positivamente hacer el que está diciendo es que mi primo tuvo diamantes un millón de llamas y justas que lo gasta pasiones para tener este esquino que tengo yo es lo gasto todo ya tiene el 38 y ahorita ya lo gasto más pero también vamos a intentar hacer algo por ciertamente ahora mi cola bueno no sé si me sale rugido bien hola está cayendo mi autoritos que estamos a tapar guata hoy es el día de invasión de dinosaurio esta presentación meteoritos el chico pues también te es fácil ser un poco para el royal el estilo de la batalla ordenado absolutamente prestigio vamos a quedar por acá estás o no vamos al mismo lugar que acabo de salir un flipoye aquí vamos vamos como aquí va que hay una gente preparate porque vamos a tener gente hombre retirado imbécil retirada 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 jajaja corre perro corre perro corre perro hace mi embecil ven mis paredes de guay corre perro corre perro jajaja pero no es mi embecil a ah pues Παین necesita las balas ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué hora ya vivía antes que morir? ¡Hombre! ¡Ya me mató! ¡Hagá en mi casa! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás imbécil! ¡Hombre! 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 ¡Hombre!